Está Tito Nilton Mendoza. Gracias, señora Presidenta. Comenzaré diciendo y reconociendo que en la comisión, como decía el compañero Altafuya, hubo en realidad un amplio debate. Pero también, como decía Francisco Cisneros, se recogieron en forma muy pequeña o corta las observaciones que hicimos quienes no hacíamos mayoría en la comisión. Pero yo quiero aclarar que no es esa la razón por la que yo, por ejemplo, no firmé ese informe. Ese informe yo no lo firmo porque no estoy de acuerdo con el concepto que ni siquiera está en la ley, sino que está originalmente en la Constitución. Porque la Constitución contiene normas contradictorias y lamentablemente, cuando se aplican esas normas, no sabemos o no se sabe a cuál acogerse. Normas contradictorias que las ha expuesto muy bien el asambleísta Virgilio Hernández. Yo voy a decirle que no es esta la ley centralista solamente. La Constitución es la Constitución centralista, absolutista, concentradora de poder. Y, señora Presidenta, lo que dice el artículo 229, en el inciso segundo, después de que habla de que los derechos de los servidores y servidoras públicas son irrenunciables, dice, la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará esta ley el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Y si nos remitimos al artículo 225 de la misma Constitución, dice cuál es el sector público, y dice que el sector público comprende cuatro numerales, y en los cuatro numerales están también en el numeral tercero los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos, para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado, y en el cuarto, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos, etc. Y en el primer numeral están los organismos de todas las funciones del Estado, legislativa, judicial, electoral, y de control social y transparencia. Y en el numeral dos, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Todo ese es el sector público. Claro que existen disposiciones constitucionales como las que invocaba la Asamblea Internández respecto de la autonomía y de las facultades que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, pero son realmente gobiernos autónomos cuando existen disposiciones como estas que contradicen esa autonomía financiera y administrativa de los gobiernos autónomos. Tendríamos que empezar a ponernos de acuerdo. Esta constitución a la que criticamos desde Montecristi y por estas razones, entre otras, decíamos que había que votar no, porque tenía contradicciones de fondo entre sus propias disposiciones que hacían inviable la aplicación de esas mismas normas constitucionales. ¿Qué hace una ley? ¿Cómo se hace esta ley que por expreso mandato de la Constitución en su disposición transitoria primera tiene que expedirse en un plazo que ya no cumplió esta Asamblea ni el órgano legislativo anterior, pero tiene que cumplirse y tiene que expedirse en base a qué norma? Allí es que yo digo, esta ley...